Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Nació en Palmar Sur en 1947, un hombre trabajador, entregado, una gran persona y en su momento uno de los mejores futbolistas de la zona. Hablamos de Kermit Ruiz, él es el invitado entre las huellas de la historia este lunes 26 de marzo a las 5 de la tarde. Recuerda la niñez en su querido Palmar. Donde ahí vivíamos, mi papá era encargado de una finca y era el encargado de lo que era la irrigación de los bananales con las pistolas girando para regar bananales. Nosotros de chiquillo travieso nos íbamos a ayudarle a subirnos a las torres y hasta caídas se pegaba uno por querer subir con una torre de esas. La vida le dio grandes cosas y se las sigue brindando y por eso es un hombre agradecido. Le agradezco al señor por tenerme en estas buenas condiciones ahorita. Pero primero él, después mi familia, que me han apoyado, he tenido el apoyo más grande en medio de ellos y sinceramente también le voy a decir las amistades, los amigos me han brindado mucho apoyo también. Yo no puedo quejarme de las personas a quienes yo quiero y me quieren a mí también. En la cancha fue uno de los mejores y en la posición donde lo pusieran, el entrenador siempre tenía un jugador que daba al máximo. Yo era parte de adelante jugaba y por la derecha más que todo, después por el centro. Yo en ese tiempo todavía ya, yo la pegaba bastante bien, voy a decir sinceramente, porque nosotros en la zona nos acostumbramos a jugar con bolas. De las que había las primeras de 16 gajos, 18 gajos, ahí se fueron ya puliendo y yo llegué a jugar con bolas de 36 gajos ya, verdad, que eran una bolita más diferente. Una de las características, el potente disparo. Los porteros sufrieron con los arremates de Ruiz. Una bola le queda pintada a una persona. Entonces, yo siempre tuve entrenadores que me decían, nunca le es suave, dale como le das. Yo tuve a Fran Férez Mesaro, usted se da cuenta bien, el señor era... El húngaro. Y él con su hablado, ¿verdad? Llega y me decía, mira Ruiz. El único me decía bien, mira Ruiz. Disculpando el tono y la palabra que ellos, como hablan ellos, por la cramputa de ese. No toques una bola para atrás al portero. Está arriba. Para atrás, el medio gol en contra. Kermit Ruiz, entre las huellas de la historia, es el lunes 26 de marzo a las 5 de la tarde por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.